¡Oh, Dios, Jesús y Dios! ¡Al poder, oh, gloria! ¡Oh, Dios, Dios, gloria! ¡Al poder, oh, gloria! Nos toca en esta noche hablar un poco sobre los hijos, sobre nuestra manera de criarlos, de educarlos. Y la Biblia no está específicamente diseñada para papás, pero dentro de la Palabra de Dios encontramos un montón de consejos y encontramos en realidad, en la Biblia, aunque parezca que no, el modelo de cómo nosotros podemos ir aprendiendo a ser padres. A ser padres. La Biblia inclusive está llena de ejemplos de padres que nos pueden ir enseñando. Entonces, en este sentido, si nosotros tomamos la Palabra de Dios como base para la educación o para nuestra vida como papás, vamos a encontrar un montón de cosas que nunca hemos descubierto, tal vez. Hay libros también que nos pueden ayudar, como por ejemplo, Dobson escribe un título muy conocido, que ser padre no es cosa de cobardes, que también nos pueden ayudar. Y la verdad es que ante este gran desafío que tenemos todos nosotros por aprender a ser buenos padres, encontramos una gran tarea difícil. Y justamente cuando nosotros empezamos a educar a los hijos, cuando ellos crecen y se van de la casa, nos dimos cuenta, tal vez, que ni hemos aprendido. Ellos ya se fueron y empezamos a entrar en un montón de dudas en cuanto a nuestra responsabilidad, la que hemos llevado a cabo. ¿Dónde ha buscado usted ayuda para ser un buen padre, para ser una buena madre? ¿Cuál fue su modelo? ¿Quién fue su modelo? Mire, déjeme decirle que hay un modelo perfecto. Y lo encontramos en este versículo. Hay una historia de un padre que nos puede ayudar verdaderamente a aprender a ser como Él. porque el modelo ejemplar o el modelo en el cual nosotros podíamos tomar en esta noche por el resto de nuestras vidas, no hay dos, hay uno solo. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y es lo que dice Mateo 5, 48. Por tanto, sean perfectos en amor, así como Él es perfecto, así como su Padre es perfecto, que está en el cielo. Entonces, la Biblia nos enseña, y podríamos tomar este versículo como base de cualquier principio de aquel que quiere realmente ser un Padre bueno, de ser un Padre que pueda realmente llevar adelante esta gran responsabilidad. Como dice Mateo 5, 48. Y si tomamos a Cristo, a Dios como nuestro ejemplo, las cosas nos pueden ir mejorando nuestra vida en esta gran responsabilidad. Dice, por tanto, sean perfectos en amor, así como es perfecto su Padre, que está en el cielo. Entonces, si nosotros realmente queremos ser padres de buena escuela, si nosotros quisiéramos día a día ir aprendiendo y tomando este gran desafío que tenemos por delante, esta gran posibilidad de educar a los hijos que Dios nos ha regalado, no hay mejor posibilidad de aprender a ser Padre, así como nuestro Padre Celestial, que está en el cielo. Que es perfecto en amor. Si nosotros pudiésemos cada día aprender y rebobinamos un poquitito para atrás, la mejor posibilidad de construir una familia, el mejor equilibrio para una familia, la mejor manera de construir una familia sana, saludable y con posibilidades de enfrentar todas las tempestades de este mundo, si hay una posibilidad, es cuando Dios trabaja en nuestro hogar, cuando Dios está centrado en nuestro hogar. Entonces, cuando Dios está centrado en mi hogar, cuando yo dispongo mi corazón y tomo la decisión como Josué, que dijo, mi casa y yo serviremos al Señor, entonces Dios es aquel que toma y se centra en nuestra vida y es aquel que nos inicia en esta gran carrera familiar, en esta gran carrera matrimonial, en esta gran carrera en relación con nuestros hijos. ¿Quién de nosotros le gustaría trabajar en vano o tener hijos para que hayan malos resultados cuando ellos sean grandes? Nadie, ¿no es cierto? Nadie sueña con tener hijos para que ellos anden perdidos por el mundo, que sean huérfanos y que les tengan miles de problemas. Nuestro deseo como padres es realmente verlos con un futuro bueno, que las cosas le vayan bien. Como decía a los jóvenes esa noche, Dios que te conoció, Dios que te llamó con un propósito, Él quiere que seas más que vencedor en Cristo Jesús y puedas entender que Él tiene planes de bien para nuestra vida y Él quiere que todo nos vaya bien. ¿Qué deseo más grande es para nosotros como padres de que a nuestros hijos les vayan bien las cosas? La verdad que esto es algo que nosotros, por más que deseamos, no está en responsabilidad final de nuestros hijos. Porque cuando ellos son chiquitos, nosotros vamos tomando el control, lo vamos guiando, le vamos enseñando, vamos procurando hacer lo mejor por ellos, pero llega un momento que ustedes se habrán dado cuenta y aquellos que tienen hijos grandes, después de 18, 17, vuelan, empiezan a pensar, empiezan a diseñar su vida y nosotros nos sentimos como extraños. Epa, ¿y dónde estoy yo? Incorporado en tu plan. Pero es que ellos empiezan a desarrollar su vida y es donde nosotros tenemos que aprovechar el tiempo mientras podamos y ellos estén en casa para formar lo más importante en ellos, que es la herencia de Dios en su vida. Y que ellos puedan ver en nosotros a hombres, a mujeres, a papás y a mamás realmente sumergidos en la palabra de Dios y ellos puedan buscar de todas maneras imitarnos a nosotros porque ellos ven los buenos resultados en nosotros primeramente. Porque ellos ven en nosotros. Entonces, si realmente nuestro desafío es ser buenos padres, tenemos que empezar a reveer en nuestra vida quién es nuestro modelo de papá porque todos aprendemos de alguien o de algo. Si yo quiero ser un buen papá, si vos querés ser un buen papá, una buena mamá, reveé dónde están tus ojos. ¿Dónde están tus ojos? Podés mirar a Dios y decirle, Dios, yo quiero que me ayudes, que me enseñes. Vos sabés todos los desafíos que tengo por delante. Necesito que me enseñes como papá. Porque déjeme decirle que Dios en la práctica nos enseña absolutamente hasta los más mínimos detalles que nosotros no sabemos como hombres, como mujeres, como papás, como mamás. Si usted observa a su familia, a sus hijos, un montón de veces se encontró con la incógnita de cómo resuelvo esto. ¿Qué le digo ahora a mis hijos? ¿Cómo le respondo? ¿Cómo actúo con esta situación? Y como hablamos, las generaciones van cambiando y van cambiando y van cambiando. Y nosotros en este tiempo tenemos que volver a reaprender, a ser padres. Porque sin darnos cuenta, cada año, cada 10 años, hay cambios tremendos en medio de nosotros en este tiempo. Entonces, si nosotros observamos a Dios y la manera como Él nos trata a nosotros, es ahí en donde podemos aprender a partir de ser buenos padres y de llevar adelante la gran tarea que tengamos. O sea, que Dios sea mi modelo de padre y que yo pueda aprender a tratar y hacer como Dios es conmigo, conmigo mismo. Y preste atención. Vamos a ver algunos puntos, algunos detalles. Pero este es el gran secreto. Encontrar en Dios este Padre perfecto para nosotros. Y ver cómo Él nos trató, cómo nos trata. Y es así como nosotros podemos tratar a nuestros hijos. Y es así como vamos a encontrar. Porque como yo crezco con Él, yo también puedo crecer con mis hijos. Así como yo trato mi relación con Dios, yo puedo aprender a tratar mi relación con mis hijos. Y así consecuentemente. Pero de alguien yo tengo que tomar ese ejemplo perfecto. Y si usted viene heredando un montón de ejemplos mal formados, si usted viene tomando modelos y ejemplos del mundo de cómo criar a sus hijos, si usted consultó a todos los psicólogos y a las demás personas de cómo tratar, si usted leyó miles de revistas y libros de personas con ayuda social y familiar, todo está bien. Pero se está desconcentrando de aquel que verdaderamente le puede enseñar sin titubear y sin errar de cómo realmente ser buenos padres. Dios es la única respuesta de un padre perfecto. Dios es aquel que en el cielo puede entenderlo y puede enseñarle aunque le parezca difícil la tarea. Pero si nos preocupamos y no ocupamos de ello, vamos a encontrar respuestas. Entonces, un punto principal en nuestra vida como padres y un punto principal en conocer a Dios como papá para nuestra vida, para que lo apliquemos, es que podamos entender a nuestros hijos. Podamos entender a nuestros hijos. ¿Por qué yo puedo entender a mis hijos y debo entender a mis hijos? Porque mi papá, Dios, me entiende a mí. Él me entiende todos los días. Mi manera de ser, mi forma de ser, mis caprichos. Dios sabe cómo yo me manejo en la vida, cómo me venía manejando, pero Él todos los días busca tener misericordia, compasión conmigo y Él nos entiende. Entonces, el primer punto es lograr entender a nuestros hijos como Dios nos entiende a nosotros. Lograr ser compasivos con ellos como Dios es compasivo con nosotros. Dice la Biblia al día, como un padre trata a sus hijos con bondad, así el Eterno es bondadoso para con ellos, para con aquellos que lo tienen, porque Él sabe cómo somos hechos. Recuerda que somos polvo. Dice la Reina Valera, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, el primer punto es lograr entender a nuestros hijos como Dios nos entiende a nosotros. Una cosa importante que yo no sé si usted lo ha escuchado y si nosotros pudiésemos prestar atención a la práctica de este punto, entender a nuestros hijos, yo no sé si usted ha escuchado la frase ellos no me entienden, mis papás no me entienden. ¿Escuchó eso alguna vez esa frase? Vos no me entendés. Ahora, la realidad es, la realidad es, yo todavía no me he encontrado con esa acotación, pero la realidad es, usted se ha puesto y se ha sentado a entenderle a su hijo, alguna vez usted se ha sentado con su hijo y le ha escuchado para comprender lo que le pasa a él, usted se compadeció de lo que le pasa a él, usted renueva cada día un compromiso de entenderle a su hijo porque su hijo está dentro de su casa y recuerden que nuestro hogar es un lugar en donde estamos aprendiendo de la vida. Recuerde el primer punto, uno de los primeros puntos que vimos en el mensaje, el hogar es un lugar de aprendizaje y ellos verdaderamente están involucrados dentro de nuestra familia, no se olvide de sus hijos. Como padres estamos tentados muchas veces a ir hacia adelante y que nuestros hijos corran atrás de nosotros. muchas veces como papás no les atendemos, no les entendemos lo que le está pasando a ellos y necesitamos dedicarnos un poquitito de tiempo para sentarnos con ellos y de entenderle así como Dios cuando estamos acelerados y nos golpeamos retrocedemos y miramos a Dios Dios entendeme me equivoqué no actuamos así nosotros con Dios Dios puedes atenderme en este tiempo que te necesito Dios no anda corriendo delante de nosotros sino Él está mirándonos a nosotros cómo estamos en qué condición y busca la Biblia dice renovar sus misericordias todos los días para nosotros Él está prestando atención y está tratando de comprender lo que te pasa y sabe lo que te pasa y puede ayudarte si nosotros tememos a Dios y confiamos en Él es posible que Dios nos entienda y yo entienda a Dios es lo que necesitamos hacer con nuestros hijos un poquitito ponerlo en práctica entender a nuestros hijos y cada uno de nosotros tenemos que recordar que así como Él está en un momento de situación tal vez difícil de comprensión de indecisión etcétera etcétera nosotros también estuvimos sí o no todos nosotros estuvimos en esa condición entonces un punto principal para aprender un consejo es aprender a entender yo necesito entender a mis hijos ¿saben para qué? lo más importante que encontré en este punto es para poder ayudarles la Biblia nos habla de cuál es la prueba de nuestro dedicarnos tiempo de conocerlos y de entender a nuestros hijos dice Proverbio 4 14-29 un hombre de entendimiento tiene paciencia que complicado ¿no? tener paciencia un hombre de entendimiento un hombre que observa que entiende lo que le pasa al otro actúa con paciencia esa es como nuestra prueba de que si estamos justamente entendiendo la prueba de que entendemos a nuestros hijos es la paciencia con ellos esta es la prueba cuando usted los entiende usted es paciente con ellos y yo no sé y yo no sé si pasa en su casa pero algunos de mis hijos o la mayoría de ellos o creo que todos siempre cometen un mismo error repetitivamente siempre 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 conveten un mismo error entonces ¿qué hacemos en esa situación? lo que más o lo que más tiene que brotar en nosotros en ese momento es justamente paciencia para darle tiempo a que eso pueda resolverse en su vida y pueda él mismo entender que mis instrucciones que en mi manera de aconsejarle que en mi manera de ver y rever y repetirle las mismas cosas pero en mí se tiene que notar la paciencia del entendimiento en segundo lugar yo necesito aceptar a mis hijos yo necesito aceptar a mis hijos es lindo aceptar cuando ellos son chiquititos y podemos hacer con ellos lo que querramos y jugueteamos con ellos y ellos son cariñosos y los abrazamos y aunque las manos y la boca estén llenas de caramelos le damos ese abrazo y ese beso no importa que lindo es ¿no es cierto? que hermoso es esa experiencia de nuestros hijos pero cuando van creciendo ellos ya no son de la misma manera ellos tal vez ya no son tan juguetones o tan cariñosos ya no podemos modelarlos a ellos o manejarlos como queremos ellos van tomando forma ellos van tomando carácter y ¿sabe qué? encontramos que nuestros hijos no son perfectos como nosotros pensábamos él es mi hijo más lindo y más hermoso y más perfecto y vamos ilusionando como que ellos nunca van a fallar perdónenme pero estamos cerrados muchas veces y es ahí cuando ellos van creciendo y nos damos cuenta que se equivocan que hacen macanas que desobedecen etcétera etcétera recuerde como Dios trató con usted cuando era de la misma manera entonces ¿cómo tenemos que actuar con ellos? aceptándolos tal cual son Dios nos aceptó así de esa manera esto es gracia lo que la Biblia denomina gracia nuestra vida Dios nos aceptó con nuestros errores con nuestras imperfecciones con nuestras rebeldías con nuestras chinchudeces con todo lo imperfecto nuestra vida y de esa manera nosotros tenemos que buscar aceptar a nuestros hijos ¿por qué? porque tenemos la tendencia de rechazar a nuestros hijos cuando hacen cosas erradas no ha sentido eso en su corazón como papá como mamá no lo ha sentido papá mamá yo si lo he sentido y tengo que trabajarlo porque recuerdo que Dios me trató de esa manera y Dios no me rechazó tendemos a rechazar a nuestros hijos y actuamos ásperos con ellos y nos ponemos como una barrera con ellos y decimos epa ¿qué pasó acá? yo no le enseñé eso yo no le dije que reaccione así ¿de dónde está sacando eso? y culpamos a todo el mundo le culpamos a los compañeros y a todo lo de afuera que ellos le están influenciando y nosotros actuamos con tanta rudez con ellos que parece que estamos peleando con ellos en vez de aceptarlos entenderles y enseñarles con amor como Dios lo ha hecho con nosotros entonces cuando hacen cosas erradas o cuando no hacen como nosotros queremos que ellos hagan cuando ellos no se comportan de la manera que nosotros nos comportamos a veces estamos enojados o ellos se visten diferente o tienen otras otras ideas nosotros actuamos rechazándolos a ellos cuando no alcanzan los patrones a nuestra medida entonces nosotros pensamos y reaccionamos de una manera como si fuese que nosotros como si fuese que nosotros somos perfectos Cristo debe ser el modelo de nuestra vida entonces nosotros podemos realmente estar en paz y tranquilos que ellos van a tomar el mejor ejemplo para nuestras vidas yo quiero invitarles a leer romanos 15 7 en la nueva versión internacional dice por tanto acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios aceptemos a nuestros hijos y busquemos la manera de ayudarlos de comprenderlos y de así poder ser padres en el cual ellos encuentren un refugio en nuestra vida en tercer lugar yo necesito y aunque parezca hoy una palabra un poco fuera de moda yo necesito disciplinar a mis hijos si yo realmente quiero actuar con amor y quiero realmente educar a mis hijos yo tengo que recordar que la disciplina ayuda tremendamente en la educación de nuestros hijos vamos a leer Hebreos capítulo 12 versículo 6 Hebreos capítulo 12 versículo 6 Hebreos capítulo 12 versículo 6 Hebreos Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice porque el Señor al que al que ama disciplina porque el Señor al que ama disciplina y azota y azota y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina versículo 7 Dios os trata como a hijos porque que hijo es aquel que a quien el Padre no disciplina entonces esto es muestra de amor yo no sé cuántos de ustedes han recibido disciplina del Señor y si nosotros tomamos como ejemplo un salmo tan conocido como el 23 encontramos dentro de este salmo justamente que Dios nos quiere disciplinar Jehová es mi pastor nada me faltará en delicados pastos Él me hará descansar junto a aguas de reposo Él me pastoreará que lindo que hermoso es tener un papá así que nos alimenta que nos trata de una manera tan dulce pero de verdad usted como hijo siempre se portó bien 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 nunca desobedeció a su papá nunca hizo alguna travesura o de continuo hizo algo incorrecto dentro de su casa dentro de su hogar y usted sabía que se estaba portando mal sigue diciendo el salmo 23 con tu vara y con tu callado te enseñaré te guiaré ahora entendamos que eso es una muestra de amor de Dios la disciplina es una muestra de amor de Dios Dios nos disciplina cuando nosotros nos portamos mal somos hijos de Dios y es imposible ser perfecto delante de Dios porque todos somos pecadores todos erramos etcétera la Biblia dice en realidad preste atención la Biblia dice que si usted dice que es un cristiano y está pecando y no recibe ninguna disciplina entonces en verdad usted no es un cristiano porque Dios al que ama y corrige disciplina entonces véalo como esa gran posibilidad de decir Dios discipliname por favor no es tan fácil decir eso ¿no es cierto? Dios me puede disciplinar porque acá estoy incorrecto estoy metiendo la pata una vez tras otra vez estoy tomando malas decisiones ¿qué me pasa que no puedo entender? ¿qué pasa que no puedo obedecer tu palabra? hermanos y amigos es necesario ser disciplinado por el Señor y no hay nada más lindo que ser corregido por Dios porque Dios nos quiere volver a las aguas Dios nos quiere volver a los pastos verdes Dios nos quiere dar el mejor alimento Dios siempre piensa lo bueno para nosotros la disciplina es esencial y es una evidencia de nuestra relación como hijos con papá entonces podríamos tomar y repartir dos puntos en este versículo la disciplina es una prueba de que nosotros realmente amamos a nuestros hijos la disciplina es una prueba proverbios 13 24 dice quien quien no disciplina a su hijo no lo ama quien ama a su hijo lo disciplina en cuanto es tiempo entonces podemos encontrar dos verdades en este versículo la prueba de que yo amo a mis hijos es la disciplina la prueba de que no amo a mis hijos y no estoy atento a ellos no estoy trabajando con ellos es que no lo disciplino porque déjeme decirle algo muy importante no se olviden que ustedes son los padres ustedes les tienen que enseñar a sus hijos no ellos a nosotros nosotros tenemos que tener claridad de cual es el rumbo de cual son los valores de cuales son los principios y entonces nosotros educarlos a ellos porque nosotros somos los más experimentados ya hemos madurado y hemos pasado por un montón de cosas que si nosotros las obviamos inclusive dentro de nuestro hogar estamos pasando por alto un montón de cosas y lo más importante es la herencia que le dejamos a ellos en nuestra vida entonces quien no disciplina a su hijo no ama quien disciplina a tiempo es aquel que demuestra que lo ama y es necesario volver a este principio nuestras vidas familiares ahora entendamos una cosa y es importante entender la diferencia para que no haya confusión la diferencia entre disciplina y castigo no es lo mismo disciplina y castigo como hijos de Dios es importante entender que Dios nunca nos va a castigar Dios nunca nos castigó Dios nos disciplina a nosotros y cuando te acercas a Dios no tengas miedo de Dios porque Él con amor te quiere corregir Él con amor te quiere ayudar a entender lo que hiciste mal el castigo para que quede claro el castigo lo tomó Cristo en la cruz del calvario por nosotros Él recibió y la Biblia dice Él cargó con el castigo de la humanidad Él en la cruz del calvario colgado en la cruz fue castigado por todos nosotros entonces hay una gran diferencia y si ustedes prestan atención en Romanos 8 1 dice no hay ninguna condenación o castigo para los que están en Cristo Jesús porque Cristo cargó con nuestros castigos todo castigo por todos los errores que nosotros hicimos o hacemos fue cargado por Jesucristo Él ya sufrió en la cruz por nosotros entonces Dios no nos castiga Él nos disciplina y cuál es la diferencia entre castigo y disciplina el propósito del castigo es infrigir una penalidad el castigo mira para atrás ahora el propósito de la disciplina es promover un crecimiento Dios te quiere disciplinar y nosotros tenemos que disciplinar para ayudar a nuestros hijos a ir corrigiendo su vida si usted verdaderamente quiere ser un buen padre sea un ejemplo sea un ejemplo de la muerte su triunas como de Jesús y Dios Santo reo gloria, lo que es esta gloria, que nos da la posibilidad. Santo reo gloria.